Me trajeron una campa de gomo, me dijeron listos para el lechizo. A ver, dale, dale, a ver. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pasó nada, Leché? Sí, sí, sí. Me parece que salí... Opa. ¿Hemos hecho bien, Lechito? Algo está pasando en el fondo de esta olla. A ver, mire, algo está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? Casi más buena la poción. Uh, a ver. ¿Qué está? Uh, ¿qué está pasando acá? Vinimos a vivir la experiencia Ocus Pocus. Es una experiencia de coctelería que atribuye a lo que es Harry Potter, el mundo fantástico de Harry Potter, donde vamos a poder preparar nuestros tragos como si fueran pociones en una clase de pociones. No sé, lo vi por Instagram, me apareció copado. Estamos en Valencia, les dejo acá la dirección. Vamos a decir lo que... A ver, voy a ser sincero, voy a hacer la aposta, lo que me parece, la experiencia esta de Ocus Pocus para crear los tragos. Y bueno, soy fan de Harry Potter, la gente que está acá ya lo sabe. Así que vamos a ver qué onda con esto. ¿Qué onda, Nacho? ¿Le va a gustar esto a vos? Vamos a ver qué tal. No sé qué varita me va a tocar, no sé. Vamos a ver qué onda la varita, todo eso. El esquim y varita del mural de las varitas. Ahora nos van a dar un caldero para hacer las pociones. Recién nos explicó cómo es la movida, todo. Uno nos van a dar ellas ya preparadas y después otro para que preparemos. Vamos a mostrarles todas las cosas que... ¿Te arrepiento? Bueno, acá está todo medio oscuro, porque nos es tenues. Lo voy a ver, en magenta ya. Acá tenemos nuestro caldero... Nuestro caldero es chorreante, no, no es chorreante, pero es nuestro caldero. Ahí está la lista de tragos. Ya elegimos los tragos que vamos a hacer en nuestro caldero. ¿Cuáles son los tragos que vamos a hacer? Contame un poquito, a ver. Acá los tenemos. Bueno, vamos a hacer el Félix Fortunae. Félix Fortunae. Esta poción le otorga 24 horas de pura suerte quien la beba. Y la otra, ¿cuál era? Legilium. Esta poción te permitirá leer las mentes. No sé si vamos a salir con un pedo cuadrado acá o qué, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y después hay una tercera poción, que es la que nos regala la casa. Piensa que nosotros voy a colgarse, ¿cuál va a ser? Pero bien, les voy a mostrar un poco el guapo. Bueno, me acaban de entregar el libro con las inscripciones y con todos los ingredientes de la primer pócima que vamos a realizar. Se los voy a leer. Bueno, acá están todos los ingredientes que tienen la pócima. Alas de musiela con rolladas. Frascos de vidrio, uno por mago. Sangre de dragón, frasquito rojo, uno por mago o bruja. Miel de gnomo, ¿qué será la miel de gnomo? Por favor. También, vamos, branquias de tritón, lágrimas de unicornio, tabla de cortar, por una por caja, cuchillo, por una por caja. Bueno, vamos a ver, acá están las instrucciones de cómo desarrollar todo ese trago. Sangre de dragón y las lágrimas de... Primero la sangre de dragón. ¡Uy, boludo! Buena fuerte, ¿eh? No es fuerte esto. Sangre de dragón. Hay que cortar generosamente las branquias de tritón con el cuchillo. Cate, cate, todavía no hay que tirar las branquias primero, ¿no? No, no, esto es la sangre de dragón con la lágrima de unicornio. Va, va, sí, muy bien. Estás haciendo... Se nota que el eclipse es... Y ahora vamos acá. A cortar las lágrimas. Ahí, del tritón. Vamos a ver. Ahí, ¿cortarlo esto dice? ¿Cómo hay cortarlo? Generosamente, ¿no? ¿Con pedazos grandes quiere decir generosamente? Cortar generosamente. O cortar mucho. Echarlo todo, básicamente. Sí, pero cortar generosamente y decir... ¿Colerlo? Ahora, esto al caldero. Tiene en el caldero la miel del gomo. La miel del gomo, ¿dónde está el frasco? Son un frasquito marrón por lujo. Los dos, los dos. Ahí está. Mezclar sentido antihorario, así. Anti, eso es anti. Contadas. Mezclar la campana para llevar a la garita la caspa de duende. Ahora hacemos una campanita por así entrar la caspa de duende. Para hacer el hocus pocus y que la poción esté lista. Aquí vamos a echar la caspa de duende. Ahí viene la caspa de duende. Uy, ¿qué pasó con la caspa de duende? Uy, mirá que loco. Mirá la caspa de duende, ¿cómo va a ser? Hostia, hostia la caspa de duende. Ahora, salve. Mirá cómo hace la caspa de duende. Dos y tres. En cardón nerviosa. ¿Cómo es? Fortuna mayor, fortuna mayor, fortuna mayor. Y tres golpes. Y tres golpes. Entonces, vuelves a tocar la campana. Vamos a ir a ese. Vuelve a tocarla. La campana. No sé ni tocar la campana. Y entonces. Y ahora. Se le piden los fragmentos de luna. Ahora quiero los fragmentos de luna. Un alobe gone. Ah, no, tenemos el colador aquí. Chin, chin. ¿Por qué nunca se acabe la magia ahí? ¿Por qué nunca se acabe la magia ahí? Estamos con una campana que está bien. Esto no es magia. Son pociones. Y las pociones te ponen en pedo. Básicamente. Está bueno. Está rico. Está chulo. ¿Cómo lo definirías vos a esto? Está rico y chulo. Está rico y chulo. Rico y chulo. Bueno, hemos terminado la experiencia de Ocus Pocus. Me acabo de llevar el mayor premio. Que es el sombrero este que habla en teoría. Pero bueno, el mío no habla. Las gafitas de Harry Potter. O sea, es como. Porque hay un sorteo al principio. Donde vos te ganás algo. Bueno. Yo me gané esto. La experiencia está buenísima. Ahora, si vos venís pensando. ¿Qué vas a ganar con Universal Studios? No. No es Universal Studios. La realidad es un bar desarrollado por una chica que tiene mucho fanatismo por Harry Potter. Una chica muy copada. Está hecha con mucho amor. Es divertida la experiencia. Donde vos fabricás tus propios tragos a raíz de unas recetas que a ellas se le ocurrieron. Y le puso con mucho ingenio nombres a cada uno de los ingredientes. Y bueno, y hace, receta la experiencia mágica. ¿Quién para mí tenía que agregarle, por ejemplo, de fondo? De fondo podría exponer un poquito de música al estilo Harry Potter. Y no un... Es tipo un spa la música que hay de fondo. Una música tipo de spa. Y eso se lo cambiaría. Pero después el resto también me pareció muy divertido. Es una experiencia linda para hacer con amigos. Así que si no lo hiciste, venía a hacerla. Estamos acá en Valencia. Oku Poku, buscándolos en el Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Mirá cómo se pone esto, rojo. Crispi. Crispi. Choco Crispi. Venga a la violeta, experiencia mágica. Está increíble, loco.